Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Y feliz Navidad a todos, eso es lo primerísimo. Y para contrarrestar de tanto dulzor y de tanta mazapán, polvorón y demás de Navidad, hoy voy a traeros un tema un poco más terrorífico. Y es que vamos a hablar de los monstruos de Navidad. Y es que sí, incluso en Navidad hay monstruos. ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. Y es que está claro que la Navidad es una época de paz, de armonía, de buenos sentimientos y demás. Pero culturalmente siempre hay que contrarrestar todos estos buenos sentimientos con la parte mala. Y es que, quieras que no, se les pone más en valor a lo bueno siempre que hay algo para comparar lo que sea malo. Es así como hay ciertos monstruos de Navidad que hacen todavía más maravillosos a nuestros duendes, que es nuestro Papá Noé, San Nicolás, nuestros Reyes Magos y demás, que solamente nos traen alegrías. Pero hay otros mucho más terribles que no nos traen nada buenos. Así que vamos a hablar un poquito de ellos, ¿vale? Empezamos con Grilla. Grilla es una bruja, un ser monstruoso y gigantesco que viene de la tradición y del folclore islandés. Vive en las montañas, en unas cuevas, con sus 13 malévolos hijos y con su mascota, que es un gato gigante y negro. Pues bien, esta mujer, por la época de Navidad, lo que decide es bajar por las tierras o por las aldeas para vigilar a aquellos que no se han portado bien durante el año. Mira sobre todo a los niños que tengan un buen comportamiento y que no sean regañados por sus padres. ¿Qué es lo que ocurre? Que si descubre alguno de estos niños que se ha portado mal, se lo lleva a su cueva y allí lo devora. Hace un caldo terrible que consumirá junto a sus malévolos 13 hijos durante la noche de Navidad. Era tal el temor que se tenía esta mujer, a Grilla, esta gigante monstruosa, que a los niños se les asustaba durante todo el año diciéndote en cuidado que como no te portes bien va a venir Grilla y te va a comer. Hablamos ahora de Holacaturin, uno de mis favoritos, también llamado el gato de Yule. Es la mascota de esta gigantesca y monstruosa mujer llamada Grilla. Vive con ella en esas montañas y es un gigantesco gato negro súper feroz que hace de espía. Así baja a las aldeas y empieza a espiar a todos los niños a ver quién estrena ropa o no. A ver, cuando yo era pequeña y me traían mis regalos los Reyes Magos, generalmente no me gustaba mucho que me trajeran ropa nueva. Pero desde que oí las tradiciones del Holacaturin lo comprendí perfectamente por qué los Reyes Magos me cuidaban tanto. Y es que este terrible gato lo que hace es espiar a los niños para ver quién estrena ropa nueva. El que estrena ropa nueva es porque se ha portado bien y a esos les deja en paz. Pero aquellos que visten garapos o ropa vieja y sucia, él lo identifica como que no han sido buenos, no les han regalado ropa nueva y entonces va a por ellos. Les rapta y se les lleva a la cueva donde Grilla, pues ya sabemos lo que hace con los niños, ¿no? Es así que me reconcilié totalmente con los regalos de Navidad que incluían ropa. Es más, me alegro y sigo queriendo que cada año los Reyes me sigan trayendo este tipo de regalos. Hablamos ahora de los Holasveinar o los chicos de Yule. Ya hemos dicho que esta Grilla, que da muchísimo juego como hemos visto, esta giganta tiene 13 hijos con los que viven esas cuevas. Estos 13 hijos a lo largo del tiempo han cambiado de forma y variedad muchísimo. El caso es que actualmente se les identifica con ciertos sombrecillos tipo como enanos y se les da un tono como más juguetón. Pero no siempre fueron así. Eran malévolos y podían llegar a hacer trastadas mínimas en las casas de enredar, de cambiar las cosas de sitio, de meter patatas podridas a los niños en los zapatos, a todo lo contrario, volverse súper malignos y llevarse a los niños, raptarlos para luego devorarlos. Es así como estos duendecillos actúan durante toda la época de Navidad para arriba y para abajo y hoy nos ha quedado la reminiscencia de estos enanos más bien trastones que lo que hacen es pequeñas travesuras por los hogares, que cambian las cosas de sitio, nos funden las luces y nos esconden las cosas. A mí me gusta más la versión actual de los Holasveynar que pensar que los trece hijos de esta gran gruñona guerrilla van a venir a por mí y van a querer llevarme a esas cavernas que entre el gato, la giganta y los trece enanos estos, pues imagínate, nada muy bueno te puede esperar. Hablamos ahora de Frau Percha, bien, esta tiene su origen en el folclore de la zona de los Alpes y se cree que realmente era como un ente, como un espíritu del bosque que era realmente bueno y brillante, de hecho su nombre viene de ahí, de la brillante. Se puede representar o se te puede aparecer como una doncella, pues eso, hermosísima y llena de resplandor, pero tiene una versión más oscura, se te puede presentar como una anciana decrépita y muy, muy malvada. Esta anciana horrorosa se dedica a deambular por las casas, a espiar por las ventanas y ver quién se ha portado y quién ha hecho sus tareas bien durante todo el año. Se supone que durante la Navidad es una época de relajación y no se tiene que trabajar, entonces las tareas ya tienen que estar hechas y las casas que tienen tareas por cumplimentar son las que son castigadas por Frau Percha. A la gente que sí que ha cumplido sus tareas les deja monedas debajo de la almohada, pero a los que no se dice que les abre las tripas, se las extrae y las rellena de paja y de guijarros. Entonces, imaginaros el espectáculo. La verdad que más vale portarse bien, hacer las tareas y dejarlo todo hecho, porque como te pille la Frau Percha esta, lo llevas chungo. Vamos ahora por los calicansaros. Estos son tradicionales de la zona de Grecia, de las Balcanes, de Turquía y de por ahí. Estos hombrecillos son de una tradición muy antigua. Se dice que viven en las entrañas de la tierra y que están todo el día intentando roer y gastar las raíces del árbol del mundo para así destruirlo por completo desde su propio nacimiento, desde sus raíces. Ese trabajo les lleva todo el año, pero durante la época de Navidad se les deja subir a la superficie, abandonan esta ardua tarea y se dedican a deambular por el mundo, pues haciendo que nada bueno. Su representación generalmente es de unos hombrecillos tipo diablillos con la cola muy larga. Se dice de ellos que son muy negruzcos, que huelen tremendamente mal. A veces se les pintan con orejas de burro, con la cabeza tremendamente grande. En fin, hay distintas representaciones, pero su función es exactamente la misma. No hacer nada bueno. Se cuelan en los hogares, rompen las cosas, producen malos sueños, provocan enfermedades y malestar a los habitantes. La verdad es que estos bichos eran tan sumamente temidos que se hacían bastantes rituales para que no se acercaran a las casas. Desde quemar incienso, quemar zapatos viejos y usados para que oliera muy mal y no se pudieran acercar. Las chimeneas se dejaban encendidas para que no se pudiesen colar por las mismas. Y el método más efectivo, o el que más se solía utilizar, era dejar a las puertas de las casas una cruz marcada en negro y a su lado un colador. Esto era porque estos bichos no podían contar hasta más de dos, porque el número tres es un número sagrado, si no le podían pronunciar. Y estaban obligados a contar todos los agujeros del colador. Entonces empezaban uno, dos y se quedaban ahí atascados. Entonces volvían a empezar. Se tiraban toda la noche entretenidos en esto y cuando les sorprendía el amanecer veían que se habían quedado toda la noche en un trabajo inútil y que debían volver a las entrañas de la tierra. Cuando estos diablillos volvían, encontraban con gran desagrado y estupor que toda esa tarea que habían estado haciendo de roer y de malgastar todas las raíces del árbol del mundo durante todo el año, no había valido para nada porque todo este tiempo que habían estado fuera, el árbol del mundo con toda la paz, con todas las ofrendas, el amor de la gente, se había ido regenerando y estaba en pleno estupor. Así que a estos diablillos no les quedaba otra cosa que hacer que empezar su trabajo desde cero y hasta el año siguiente. Y pasamos ahora al Krampus. Yo creo que es el ser, el monstruo de Navidad más conocido, aparte del actual Grinch, que es más moderno, de la cultura más popular. Pero el Krampus sí que viene de una tradición muy, muy antigua. Ya es un ser mitad demonio, mitad cabra, en fin, viene representado con unos grandes cuernos, con patas de cabra, suele tener cola y unos grandes colmillos y su función es ir asustando a la gente. Suele perseguir a los niños malos y les azota con unas varas hasta que se convierten en niños buenos. La verdad que da bastante miedo ver que este bicho te persigue por todos los lados con unas varas y que te va a dar chuchazos hasta que no te portes bien. Yo la verdad que no probaría, me portaría bien y me ahorraría el suplice de que me persiguiera el bicho este. El caso es que también se lo representa con una cesta que lleva a sus espaldas, donde carga a los niños y se los lleva al inframundo, aquellos que no ha podido corregir y que se siguen portando mal. No se sabe qué les pasa ya a los niños, pero supongo que nada bueno. El Krampus es un ser realmente terrorífico y actualmente se hacen concursos en los que varios personajes se disfrazan o se meten en el papel del Krampus y van asustando a la gente por las calles, a los niños, y es el más terrorífico de ellos el que gana este concurso. La verdad que los pobres críos se llevan unos disgustos terribles por las calles porque esta gente se toma muy en serio su papel y realmente dan bastante miedo. Vemos así que tenemos ya ciertos incentivos añadidos para ser todavía más buenos durante el año y que seamos compensados de una forma benéfica en Navidad. Porque si no, cualquiera de estos monstruos te puede venir a visitar y no te va a dar ninguna buena noticia ni ningún buen regalo. Es mejor portarse bien y ahorrarse estas visitas inesperadas. Pero como sé que todos vosotros habéis sido muy buenos, os deseo que paséis unas felices fiestas en las mejores compañías y que disfrutéis muchísimo ajenos a todos estos monstruos que no tienen nada que ver con ninguno de vosotros. Mientras tanto, yo os espero aquí preparando más capítulos de Esther y sus historias. Hasta entonces, adiós.